Hoy en Cuentos de la Noche Cristales de hielo, el agua que refleja emociones Y como tema central, telepatía Teleamor, casos entre parejas Teletrabajo, compañeros se ayudan Telemamá, las mamás que reciben mensajes Y al final, revelación de un experimento telépata Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche o noche de cuentos La imagen que están viendo en este momento Corresponde a un hombre, Masaru Emoto Que hace unos años hizo una revelación Toda rara y extraordinaria para algunos La ciencia dice que lo que él asegura no tiene fundamento Que falta mucho para que eso se convierta en una realidad científica Sin embargo, llama la atención Que este señor Masaru Emoto Médico en medicinas orientales Salvo así en la India, se graduó Descubrió, o por pura curiosidad Se puso a mirar los cristales de hielo del agua A través de un microscopio electrónico Él simplemente cogió agua de la naturaleza Y la congeló La llevó al microscopio electrónico Y allí vio los cristales Y los cristales Uno de esos cristales Reveló de agua de la naturaleza Una conformación Una forma extraordinaria Luego cogió agua de una cloaca La congeló Fue a mirar los cristales La llevó al microscopio electrónico Y esto fue lo que salió Bueno, puede ser normal Basura disuelta en el agua Después Entregado un poco Porque él había notado cosas raras en el agua Entregado un poco Comenzó a colocar vasitos con agua Y a poner algunas melodías A pensar Ojo Pensar Algunas cosas Amor Tristeza Codicia Sentimientos Afectos Y demás Congeló el agua De cada uno de esos frasquitos Tomó fotos Con el microscopio electrónico De los cristales De hielo formados Y dieron estas formas Que ustedes ven ahoritica Según él Todo varía De acuerdo Al medio ambiente Y de acuerdo En los humanos A los sentimientos Afectos Y las vibraciones Que producimos cada uno Pero Lo que más le extrañó Fue Los sentimientos Al agua Al agua que tenía odio Le salía una forma Al agua que había sido Manejada con amor Le salía otra forma Él decía ¿Hay una influencia de la mente Alrededor del agua? Escribió muchos libros Muchos libros Alrededor del tema De sus investigaciones Esos libros Algunos están en internet Y otros pues Hay que comprarlos Pero es recomendable La lectura Porque nos acerca A un mundo De misterios A ese mundo Extraño Que la ciencia Considera ficción Pero que Aparentemente Existe Que aún no se ha podido Probar Pero existe Y todo En estos temas Tiene que ver Con Esos misterios Mitos Cuentos Leyendas Misterios Otras realidades Bienvenidos Iniciamos Con un cuento Que se relaciona Con el tema El tema es Telepatía No vamos a definir Todavía Que es eso De telepatía Vamos con un cuento Para que nos vayamos Impregnando Un poquitico De lo que es Eso El asalto Telepata Bueno Fulanito de tal En Bogotá Vivía O vive En un edificio De apartamentos Y su vecino Es un coronel De la policía A él A él le gustan Todos esos temas Esotéricos Misteriosos Y había leído Mucho sobre eso Y continuaba leyendo El caso El caso es que un día Se le entraron Se acordó Se acordó De algo Y entonces comenzó Sabiendo que su vecino Era policía Comenzó A mandarle mensajes Con la mente Con la mente Me están asaltando Ven Ayúdame Me están asaltando Ven Ayúdame El coronel Era como las 10 de la noche El coronel Ya estaba en su casa Estaba recostado Porque había sido un día Muy agitado Cuando de pronto Sintió O escuchó La voz De su vecino Adentro Aquí en la cabeza Y se sentó Y cerró los ojos Y otra vez Sacó el arma De debajo de la cama Se levantó La mujer le preguntó Para donde va Están asaltando A fulanito Aquí al lado Marcó el celular Y Avisó Al cuadrante De policía Se vino la policía Él llegó Y En un operativo Agarraron A todos los malandros Esto es increíble Como todo En estos cuentos De misterio Después del asalto El coronel Le preguntó Oiga hermano Le preguntó A su vecino Asaltado Oiga hermano Usted Que fue lo que hizo Como me enteré yo Como me llegó a la mente Entonces el vecino Le dijo Telepatía Amigo mío Telepatía Y gracias por haber venido Y que es eso De telepatía Telepatía ¿Ustedes creen en la telepatía? ¿La lectura de mentes? En donde al parecer Se transmiten pensamientos Entre personas distantes Entre sí Y sin intervención De algún contacto físico Telepatía Los detractores Lo niegan Pero hay quienes creen Que es una habilidad psíquica Muy poderosa Y muy frecuente Entre los humanos Le dicen también Que es algo Que se encuentra O se puede ver Entre seres vivos Animales y plantas Vamos a hacer un experimento Es una tontería Yo le hice alguna vez En un programa Que tuve Que se llamaba Historias secretas Ese programa Es una bobada Lo que vamos a hacer Pero hagamos el experimento Y juguemos Un poquitico A ver si de pronto La cosa resulte Resulta Yo voy a coger algo De este cajón Tengo un cajoncito acá Cojo esto Y Lo voy a meter Aquí debajo De un computador Que tengo Ahí está Yo voy a pensar En lo que guardé Y voy a pensar En el color En el objeto En el nombre del objeto Y el color De ese objeto Voy a tratar De mandar una imagen Es una tontería Pero quien sabe De pronto Resulta Ustedes simplemente Traten de recibir Esa imagen Y traten de Entender Que es ¿Vale? Ahí va Listo Vamos a hacer El ejercicio A lo largo De este espacio De pronto Resulta Vayan en los En el chat O en los comentarios Vayan colocando Que es Más o menos Al final Vamos a abrir Aquí el Computador Debajo A ver Que es lo que Está guardado ¿Vale? Bueno Vamos con el Siguiente tema Teleamor Telepatía Con el amor Los novios Los esposos Los amantes Y todo eso Las mujeres Yo no sé Pero la mayoría De los casos Los he escuchado De mujeres De hombres También Ya vimos El del vecino Del coronel Pero las mujeres Tienen esa capacidad No de adivinar No de intuir Porque son cosas Diferentes Sino de tan Captar Captar imágenes Captar Pensamientos Captar Palabras Dicen que eso Se puede entrenar Y que se puede hacer ejercicio Si hay Algunos documentos En internet Que de pronto Explican Ese caso De telepatía Como aumentarla El siguiente ejemplo Tiene que ver Con un amigo Mío Compañero De trabajo Estábamos un día Celebrando un premio Que le habían dado Al noticiero Donde trabajamos Le habían dado Un premio Por su labor Periodística Y que chévere Y todos contentos Almorzando Gratis Ese día Yo sí vi Que la señora De este compañero Lo miraba Todo rayado Y todo rayado Y todo rayado En un momentico Después del almuerzo La copita de vino Y todo eso Se abrieron los grupos Pues el correllito De la señora Al correllito De los señores Y Mi amigo Estaba ahí A un lado Y le dije Hermano ¿Qué es lo que le pasa A su mujer? Y me dice Ay no, roto Esa señora es terrible Y como así Y ay no Lo que me pasó Usted no se imagina ¿Qué le pasó? No ¿Para qué le cuento? Pero no se vaya a burlar Resulta que Ayer Yo salí del noticiero Me fui rapidito Iba para la casa Y me encontré Con una amiga Que usted conoce Pero no le voy a decir el nombre Ella y yo Hace ya muchísimo tiempo Habíamos tenido una relación Antes de que yo me casara Y pues nos encontramos Nos pusimos a hablar Y Ñanga Ñanga Sí hermano Ñanga Y Ñoño No El Ñoño También Eso hubo Todo Ñanga Y Ñoño Bueno El rapidito Para llegar a la casa Que no se notara Y todo eso Y que no lo acosaran Por el celular Se fue Se fue para la casa Llegó a la casa Y la mujer estaba Ahí parada Cuando él abrió la puerta Le dice ¿Usted dónde estaba? ¿Cómo que dónde estaba? Yo vengo de la oficina No señor Usted no viene de la oficina Mi amigo pensó Que era que había llamado allá Y todo eso No, no había llamado Lo comprobó después Usted estaba con fulanita ¿Yo? ¿Con fulanita? No Si yo hace rato No me veo con ella Sí señor No me diga mentiras Yo lo vi ¿A usted se salió a espiarme? No Yo lo vi Usted estaba con fulanita Y fulanita Le dijo Esto Esto Y esto Él quedó aterrado Y me dice Roto Yo no tenía más opción Que negarlo todo Y que eso eran imaginaciones Y todo Y ella Lo miraba Y decía No señor Yo lo vi Ella dijo Esto Y esto Y esto Eran las palabras exactas Que fulanita La fulanita Le había dicho A mi compañero Se quedó aterrado Después de que Él me contó La señora Comenzó a mirarme Rayado A mí también Y de pronto Se pasó Y me miró así Y yo sentí Una cosa rara Usted ya sabe ¿No? Usted es alcahueta Usted Usted es alcahueta Le está alcahueteando Pero Eso no queda así Al final quedó así Porque pues La vida nos llevó Por rumbos diferentes Y todo Pero Ya la pregunta Siempre me intrigó ¿Cómo hizo ella? Si supuestamente No había salido De la casa No había llamado Era posible Pero ¿Cómo era Que le decía Las palabras exactas Que en la intimidad Le había dicho La fulanita A fulanito? No es entendible Pero hay señoras Y hay hombres También Que tienen esa capacidad Hablando con otro amigo Después En estos días Contándole el caso Me dice No, yo me separo De una Yo no voy a vivir Con una mujer Que me esté esculcando La cabeza A toda hora Y la señora Una señora Toda calladita Reservada Le dijo No señor Es que ¿Por qué se va a separar? Es que no se trata De esculcarle la cabeza Eso no es así Eso Las imágenes Y las voces Llegan Y los pensamientos Llegan Y uno puede Transmitirlos Mi amigo Y yo Nos quedamos Mirándola Ella agachó Su cabecita Se quedó Callada Y no quiso Comentar Nada más Dos personas Dos señoras Completamente Diferentes Hablando De lo mismo Telepatía Telepatía Hagamos El experimento Nueva mesa Que fue Lo que se guardó Allá Y si Logramos Transmitir Esa imagen El color Y el nombre Del objeto Y ustedes En el chat Van Colocando A ver Que piensan Que es O en los comentarios Vale Hagámosle Bueno Es una tontería Es para ver Si de pronto Funciona Más adelante En otros programas Cuando evaluemos Los datos Y lo que digan Ustedes En el chat Y en los comentarios De pronto Les contamos No de pronto Les vamos a contar Al final De este espacio Les muestro Que es lo que hay ahí Vamos con Hay una cosita Que es importante Si han tenido Algún caso O una experiencia De tipo telepático Por favor Por favor Comentenla En los comentarios De este video Eso nos sirve Para ir avanzando Sobre este tema Que es Gigantesco Vamos con Otro cuento Otro teleamor Fulano Fulano Un trabajador Común y corriente Hacia 2018 2017 Un día Se despertó Y cuando se despertó Le vino a la cabeza La imagen Y el nombre De una fulanita Conocida por él Hacia años Y yo ¿Por qué estoy pensando? Y llora Eso no Ya Eso pasó hace tiempo Y yo no No me había olvidado Al día siguiente Otra vez Se despertó Y pum Imagen Y nombre De la señora Ay ¿Qué es lo que está pasando? Y yo Eso no es posible Eso no ¿Por qué estoy pensando? Porque amanezco pensando En esa señora Después Se acostaba Y pum Y se levantaba Y pum Imagen Y nombre De la señora Y esto tan horrible Que es Y él Estaba afanado Un día Por la mañana Se despertó Y pum No, hombre Y eso Y él allá Acostadito Así Cuando abrió los ojos La mujer Estaba Así Recostada La almohada Mirándola La esposa ¿Usted qué es lo que está pensando? ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que estoy pensando? Yo sentí que usted Estaba pensando En fulanita ¿Otra vez? ¿Cómo le ocurre? No sé qué es Bueno La discusión normal En estos casos Y Él decidió Contarle Me está pasando Esto Desde hace Un tiempo Yo no sé Por qué Yo no he pensado En ella Yo no tengo Nada que ver Con ella Pero me despierto Acostado Pum Me llega la imagen Y el nombre De esta señora ¿Verdad? Sí Yo le creo ¿Me cree? Sí Yo le creo La próxima vez Que a usted le pase eso Códeme Y yo ya voy a saber Qué hacer Él estaba ahí Acostado Perdón Se levantó Se despertó Y Cuando de pronto Pum Pum Imagen y nombre De la fulanita En su cabeza Y entonces Tanco Vio a la señora Y la señora Él siguió Con los ojos cerrados Y cuando lo abrió Estaba la señora Sentada en la cama Así Mirando Para el horizonte Cuando terminó Como al minuto De estar así Cuando terminó Le dijo Listo Ya le quité eso No se afane Eso no le vuelve a pasar Esa señora No vuelve a molestar Y usted ¿Qué fue lo que hizo? Son secretos Secretos Que me enseñó mi mamá Así de que vaya tranquilo Y no Eso no vuelve a pasar Y efectivamente No volvió a pasar ¿Qué pasó ahí? Ustedes concluyen Porque yo no tengo respuestas Es un caso raro Y extraño De los muchos Que hay Sobre telepatía Entre parejas Y casos formales Telepatía Sigamos con el jueguito El jueguito De que hay Escondido aquí Yo mando la imagen Y mando el nombre Y allá Tratan de adivinar A ver Que es Escribilo en el chat O en los comentarios Vamos a ver O de recibir La imagen ¿Vale? Eso es una tontería Pero de pronto funciona Vamos con otro cuento Un cuento que tiene que ver Con cosas de trabajo Pepito Pérez En Barranquilla Trabaja en una firma importante Una firma portuaria De transporte marítimo Ellos prestan servicios De bajar los containers Subirlos De enviarlos A los países Donde son Llenarlos Llamar la aduana Para que Revise Sellarlos Ese tipo de cosas Y él tenía que retir Un informe A los socios De cómo iba La empresa Allá en Barranquilla Ese día Él madrugaba De Santa Marta Del puerto De Santa Marta Donde estaba Atendiendo Algunas cosas Para ir A Barranquilla A la Junta Por el camino Largo De Santa Marta A Barranquilla La carretera Por la isla De Salamanca Hubo un accidente Se volcó Un camión La gente Se arremolinó A quitar Las cosas Del camión A llevárselas Y es un Desorden total Y él quedó Trancado allá No alcanzó A llegar A la reunión No alcanzaba Entonces Desesperado Pensó Que su amiga Compañera De trabajo Compañera De trabajo No más No tenían Ningún tipo De relación Afectiva Ni nada Conocía Que era El informe Que él Iba a mandar Y ella Ella le había Ayudado A hacer Las diapositivas Y todas Esas cosas Que se utilizan Para el computador Proyectar Y entonces Él Pensó en ella Digo Ay si Fulanita Pensando No en palabras Si Fulanita Me ayudara Y presentara El informe Porque es que Es muy importante Fulanita En Barranquilla Percibió Cuenta ella O le contaba A él Exactamente Esas palabras Fulanita Si a Fulanita Me ayudara Y presentara El informe Y vio La imagen Del trancón Y vio Que él No podía Llegar Vio La imagen Y escuchó La voz Ella Muy segura De lo que hacía Cogió el computador Se fue para La sala De juntas Y dijo Distinguidos Señores Como están Cordial saludo El doctor Fulano No puede Estar aquí Porque está En un accidente Que hubo Y todo eso Eso le duró Mucho la radio Y todo eso El caso Es que ella Le dijo Me perdonan Pero yo tengo El informe Y lo conozco bien Es el informe Del doctor No es obra mía Sino de él Y yo solo Voy a hacer La vocera Ella llegó Y presentó El informe Tal cual A la perfección Y cuando tenía Duda De algo Pensaba Y recibía Ella decía Que no entiende Como era Pero tenía La respuesta Pasó Pasó La junta Todo el mundo Aplaudió Muy bueno Las ganancias Y todo eso Deudas Y demás Todos lo miraron Los balances Y todo Perfecto Aplaudieron Los felicitaron Le mandaron Felicitación A la hoja De vida Del doctorcito Fulano Ya como Una hora Después Hora y media Después Llegó el doctorcito Fulano A Barranquilla A su oficina De la portuaria Y como ¿Qué pasó? No, ya está todo Yo presenté El informe Ay, usted Lo presentó Sí, usted Me dijo Que lo presentara Oye, yo no le he Dicho nada Dijo Sí Usted dijo Si fulanita Presentara El informe Por mí Y me mandó La imagen Y yo vi La imagen Y escuché Su voz Como así Sí Usted no sabe Eso doctor Saber Que Que uno puede Mandar mensajes Y imágenes Y que la recibe Si sabe Estas cosas Puede ejecutarlas ¿Verdad? Sí ¿Y eso cómo se hace? No, eso hay que ejercitar Hay que tener La mente Abierta Hay que comenzar A hacer ejercicios De mandar Y recibir Mirar por la gente Por detrás Saber Y tratar De meterse Y ver Qué está pensando A veces No recibe voz Pero recibe Imágenes Por la noche Concentrarse En la almohada Allá A ver Qué voces Se escucha Y Uy Eso cuando Aprendéis Que se escucha Mucha cosa ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Eso tiene que aprender Eso es importante Para que usted suba ¿Cómo hace? Para que suba Sí Eso existe Y está ahí Y usted Lo tiene Si logró Mandarme Es porque Usted tiene eso Ejercítelo Aquí el color Y el nombre Vale Y los que quieran Allá pueden hacer El ejercicio Parece tonto Pero de pronto Listo En el chat Comentarios Y Los que hayan tenido Una experiencia Telépata Ayúdenos Para ampliar Este tema Que es gigantesco Y extraordinario Vamos con El siguiente cuento Hace muchos años Esto de la telepatía No es reciente La humanidad Lo conoce Desde hace muchos años Y Y se sabe Que Como lo hablaremos En otro programa Que Las criaturas De la naturaleza También pueden Comunicarse Plantas Y animales Y ese tipo de cosas Pero estos serán Otro espacio Hace muchos años Cuando había una cosa Que llamaban La guerra fría Entre Estados Unidos Y un país Que se extinguió O cambió de nombre Que se llamaba Un onzo Oviética Tenían una guerra armada Y eso Era pura inteligencia Y se inventaron Ni pendejas Perdón Tonterías Y entonces En los experimentos Estaba la telepatía Cogieron unos conejitos Bebés de la mamá Lo llevaron a un submarino Y en el submarino Estaban los conejitos Encerrados Les hicieron sufrir Un espacio O un periodo De estrés intenso No sé que le hicieron Pero fue estrés intenso En los bebés conejitos Al mismo tiempo Al mismo tiempo En California Estaban monitoreando La mamá Y a la misma hora En el mismo momento La mamá Comenzó a brincar Y a buscar Cómo salir de la jaula A buscar sus bebés Y estaba desesperada Hubo comunicación Entre los bebés Y la mamá A muchos kilómetros De distancia Eso pasa Los hijos Y la mamá Mi hijo Está muerto 13 de noviembre De 1985 Municipio Del Líbano Horas de la noche Ya iba Perdón 12 de noviembre Horas de la noche Antes del 13 de noviembre El volcán Había hecho erupción Medianoche Bajaba la avalancha En oficinas De La defensa civil Estaban monitoreando Y llamando por radio Y todo eso Y Cruz Roja Avisándole al vero Que hubo una cosa No hicieron caso Pero bueno Ahí está la tragedia Bajaba un ruido Gigantesco Desde el volcán Por un cañón Que está Que colinda Con el Líbano Entre ese grupo Había un joven En esa época Que era aprendiz No estaba No era miembro Todavía activo Pero a él Le gustaba ir Y ayudar Y todo Muy social Y muy colaborador Y esa noche Pues escucharon eso Llamaron por radio Y la avalancha Que bajaba Que bajaba Y dijo Yo me voy Para Me voy Para Mero Yo voy a avisar Porque estos No quieren hacer caso Y salió el muchacho En su moto Y Arrancó Para abajo Ay Dios mío Al día siguiente Se supo la tragedia El muchacho Y no aparecía En la casa Y todos Desesperados Y la mamá En un comienzo Desesperada Y preocupada Pero todos Desesperados En la casa Los hermanos Y todo Porque lo querían Mucho Y las hermanas Fueron a defensa Civil Y averiguaron No Él cogió la moto Y se fue Para Se fue Para Mero Antes de la avalancha Se fue Para allá Los hermanos Y las hermanas Y las tías Y los primos Todos Averiguando Y Estando allá Se reunieron Y la mamá De pronto Dijo Tranquilos Dejen el afán Que él está Vivo ¿Cómo así Mamá? Ustedes Me acaba De decir Que está Vivo Y que viene Subiendo Porque se le Daño La moto ¿Qué? Sí Está Vivo Viene Subiendo Viene Viene La mitad Del camino Para llegar Aquí En Líbano Viene Subiendo La montaña Y Se le Daño La moto Y por eso No ha podido Llegar Temprano Para avisar Que está Bien Pero Él está Bien Antes Cojan La camioneta Y vayan Y reconga Lo pobre Muchacho Viene Todo Cansado Ay mamá Pero usted ¿Cómo se inventa Eso? No me lo estoy Inventando Cojan La camioneta Y vayan Se lo regañó Pero la mamá Pues cogieron La camioneta Dos Y se fueron Y efectivamente Encontraron En la mitad Del camino Al muchacho Subieron La moto Lo llevaron A la casa Llegó A la casa Y entonces Le dijo A la mamá Ay mamá Siquiera Me escucho Con eso Porque ese camino Es largo Y los otros Miraban Y este par ¿Qué le pasa? En esa época No había celulares Ni nada ¿Telepatía? ¿Se comunicaron? Hijo Y mamá Y casos De hijos Con mamás Del amor filial Hay muchos Y con papás También hay muchos Casos Si a ustedes Les ha sucedido Algo raro Respecto De la telepatía Por favor Coméntenlo Finalizamos El experimento Tonto De ver Que es lo que haya Que he guardado Bueno Voy a sacarlo Y lo muestro Un guantecito Un guante negro A ver De pronto No se sabe Que resultados hay Los veremos Más adelante Por favor Manita arriba Manita abajo Hagan sus comentarios Denos Sus saludos En los comentarios Y ayúdennos A Difundir este canal A los miembros Y donantes Muy gentiles Porque gracias a ustedes Continuamos aquí En 154 Espacios De cuentos De la noche O noche De cuentos No se me olvida Nada Creo que no A todos ustedes Feliz noche Ya veremos Como sale La cuesta Del experimento Tonto Con el guante Y Eso será Más adelante Cuando Consolidemos Todos los datos Muy gentiles Feliz noche Viviano Laledmata Saludes ¡Gracias! ¡Gracias!